hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a play game bienvenidos a una nueva entrega semanal de actualidad la que se avecina donde vamos a repasar las últimas noticias que han salido esta semana sobre la exitosa serie pero primero como siempre dentro bueno chicos pues nos encontramos una semana más en la cual no hemos tenido ninguna noticia de cameo sí que es verdad que la semana pasada tuvimos una semana muy buena de noticias de la que se avecina pero esta semana la verdad han ido con cuentagotas por no decir prácticamente nulas lo que sí pablo carbonell ha declarado sobre su participación de la que se avecina y os contamos que en esta ocasión iba a interpretar a un chef ha dicho que su personaje no cree que vaya a salir en más de un capítulo es normal que hagan este tipo de preguntas puesto que ha habido muchísimos cameos que luego han ido apareciendo muchísimos capítulos o incluso el más reciente paz padilla de cameo se ha convertido en un personaje fijo de la serie o sea que puede pasar pablo carbonell perdón ha declarado que no cree que su personaje vaya a aparecer en más de un capítulo de la que se avecina la serie continúa grabando en esta ocasión su décima temporada hemos podido ver pues en distintas cuentas de instagram de twitter como los actores continúan grabando lo que hemos visto esta semana ha sido unas declaraciones de iba y santa donde han dicho que llevan muy buen ritmo el rodaje de esta actual décima temporada y que hay muchísimos exteriores por lo que seguramente la serie va a continuar subiendo de calidad llevándonos a más exteriores más sitios y va a estar muy bien cuando se estrenará esta décima temporada la que se avecina que me lo preguntáis muchísimos todavía no se sabe en un principio si se fuese a estrenar en el mes de abril tele 5 tendría que comenzar esta misma semana seguramente o a principios de la semana que viene la promoción y bueno veremos si lo hace y que yo creo que nos daría una muy buena alegría a todos y hasta aquí las noticias que han salido esta semana sobre la que se avecina chicos espero que os haya gustado si es así dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play game y el próximo vídeo que salga play game chao chicos